Oiga que no me equivoco Desde siempre la gente rica y poderosa intentó callarme, cancelarme, mantenerme obediente e impotente Como si fuera una marioneta ¿Y saben qué? Funcionó porque yo dejé que pasara ¿Y saben qué? Si me controlan a mí no tengan dudas de que a ustedes también Ya lo están haciendo, solo que no se dan cuenta ¡Me harté! Me harté de disculparme, me harté de que me persigan por ser más fuerte Más bien, deberían agradecerle a Cristo que yo sea quien soy Porque me necesitan, necesitan que los sangre, es así ¡Nadie más! Nadie más que yo puede hacerlo, ustedes no son héroes Yo soy el héroe Yo soy el héroe Te doy media más que yo pueda hacerlo, ustedes no son héroes Yo soy el héroe Yo soy el héroe Me harté de disculparme, me harté de que me persigan por ser más fuerte Más bien, deberían agradecerle a Cristo que yo sea quien soy Porque me necesitan, necesitan que los salve, es así Nadie más que yo pueda hacerlo, ustedes no son héroes Yo soy el héroe Yo soy el héroe No soy el héroe No soy el héroe No soy el héroe No soy el héroe Yo soy el héroe Gracias.